En la jornada de hoy se ha dado a conocer el fallecimiento de la gran Silvia Rolandi, locutora nacional, una gran periodista. Decíamos con Celia, esta fue una entrevista que le hizo Celia en su programa de Musas en Canal 10 y en horas del mediodía se dio a conocer su fallecimiento. Su último paso en la radio fue por Radio Universidad. Ahora, ¿tenemos el audio para escuchar parte de lo que fue esta entrevista? La recordamos así, a la gran Silvia Rolandi. Verdi Díaz no tenía la cédula, a Perú se podía entrar con la cédula. Y estaba el hijo de Farah, que era un encanto y que sabía manejar también la cámara. Y le digo, ¿vos tenés documentos? Sí, yo también tengo documentos. Y María Esther Belli, muy amorosa, me dijo, yo tengo un dinero, te presto. Yo, Julio Potolí, que tenía un cargo importante en ese momento, porque era el gobierno de Palito Ortega, así que me dijo, bueno, vos vas a comer y el hotel y la comida corre por cuenta nuestra. Y así, con lo puesto, me fui, Celia. Con lo puesto. Con lo puesto y con un chico, con una cámara que era el ayudante del camarógrafo. Pero así subimos y fuimos. Hicimos una cobertura muy triste, fue todo realmente tristísimo, pero con muchísimo respeto. Hasta el día de hoy es lo que creo que más me ha afectado en la vida. Ahora, independientemente, Silvia, del hecho en sí mismo, ¿no? Digo, eso de decir con lo puesto, me fui. Sí, con lo puesto. Eso es la avidez, la pasión, las ganas como periodista, ¿no? De no perderte el hecho noticioso, precisamente. Sí, claro. ¿Lo ves reflejado en los jóvenes de hoy? Estoy un poco alejada del gremio de la televisión, pero yo sí lo veo. Veo a la gente yendo a lugares muy difíciles. Tampoco ha sido fácil. Este canal ha tenido un programa que ha sido candidato a Martín Fierro, sin que nosotros, en este momento, Vinieva y yo, fuimos seleccionados para Ciudadanos. Y nosotros nunca habíamos hecho ni lobby ni cosas por el estilo, porque si había que hacer lobby, hubiéramos ganado, todo el mundo nos decía, el producto que hacíamos era excepcional y con producción propia. Y había que meterse en el basural y había que meterse donde fuera, porque, ¿sabes qué? Silvia, yo adoro exteriores. Yo soy notera de alma. Entonces, si vos no te metes en el barro, vos no podés hablar ni de basural, ni de la cárcel, ni de lo que le pasa a nadie. No se hace periodismo de escritorio. A lo sumo, cuando ya sos como un dinosaurio como yo, que ahora hago radio, porque bueno... No, pero... Dinosaurio no, por favor. Pero, digo, a ver, no se puede... Imagino que lo que intentás decirnos es, no podés entrar a un set de televisión y querer presentar y hablar de la realidad de Tucumán cuando vos no la conociste, la viviste, la caminaste. Claro, lógico, así es. Acá ha habido coberturas fantásticas de la avenida Isabel Perón y todas esas cosas que nosotros hemos hecho que han sido únicas. Y tengo anécdotas, por ejemplo, con Alfonsín, que lo perseguíamos cuando en la campaña, lo perseguíamos por todos lados. Y Berti viene y me dice, tengo un dato exclusivo, el único lugar que nos va a dar a nosotros, una nota para nosotros sola. Entonces corrimos todos a papel y Tucumán, a Canal 10, era el único que tenía. Y sí, lo encontramos en medio de las bobinas de papel y todas esas cosas y le estaba conversando con los obreros. Después salió con nosotros a conversar y dice, ¿cómo me encontraron? Decía, estaba en campaña. Y a mí que se me ocurrió decirle, doctor Alfonsín, le pongo el micrófono. Bueno, la noticia, ahí escuchamos. Ahí estamos escuchando y para quedarse a disfrutar de esta entrevista que tuvo la oportunidad, una de las últimas entrevistas que dio en la televisión Silvia Rolandi. Y decíamos, la noticia conmovió al ambiente periodístico de Tucumán. Y ella decía, ¿qué opinaba sobre, Celia le había preguntado, qué opinaba sobre las generaciones, sobre los jóvenes que hoy están incursionando en la comunicación? Y es un ejemplo para seguir. Cuando uno ama el periodismo, cuando uno ama comunicar y dejar su impronta, lo hace aún no teniendo nada. Y lo digo porque también nos cuesta a nosotros mantener este programa Todo Pasa al Aire, mantenernos el día a día y el agradecimiento, por supuesto, a quienes confían en esta producción. Silvia Rolandi por siempre la vamos a recordar y a aprender, porque uno siempre aprende de los grandes.